Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esa floré, todito mi amor. Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares, caminaré por la arena recordando mis pesares, le contaré las promesas de quererme que me hiciste, que con caricias y flores falsamente me dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esa floré, todito mi amor. Con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esa floré, todito mi amor. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma y con esa floré, todito mi amor. Todito te doy mi amor. Todito te doy mi amor, todito mi amor. Todito mi amor Todito mi amor